Esta mañana en las instalaciones de la unidad deportiva La Mariscal en Atoyac de Álvarez se puso en marcha la campaña de vacunación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac a jóvenes de 18 a 29 años de edad, así como también a mujeres embarazadas. La campaña de vacunación concluirá el próximo viernes 24, donde se estima se apliquen 9.600 dosis en su totalidad, 2.900 a 3.000 dosis al día, según los servidores de la nación. Durante la campaña se pudo observar a muchos jóvenes que llegaron puntualmente tratando de evitar las aglomeraciones, como ocurrió en la aplicación de la primera dosis. Cabe destacar que en la campaña de vacunación participaron personal del sector salud y por momento hubo algunos reclamos, ya que cada cambio de turno se tardaban hasta una hora, contribuyendo a la desesperación de los asistentes, quienes estaban parados en pleno rayo del sol. Con imágenes e información de Francisco Hernández, Canal 6 TECPA. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.